Fbo 是a MiiiiIDa Que pedo con eso Venga a los zombies que no tengo sus pinche... No te veas, no te veas No te veas No te veas Franco tirador Franco tirador Franco tirador, no quiero Carga de todo esto Lo he hecho Nada más tienen parados No se veas ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me ves que es eso. Hace mejor. No, muévete de aquí, idiota. No, muévete de aquí. No, muévete de aquí. No, muévete de aquí. No, muévete de aquí. No, yo nada me quiero morir. No se puede. 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 Ya me lo chique, ya me lo chique, dame tu arma, puta, ese güey costó trabajo, vamonos en un coche, si, si me voy a subir a un coche, eh, a la verga, vamonos aquí, por que, ah mira ahí, se puede vivir entidad, insisto, continuar, catedral de la resurrección, cargamos, eh, no quiero estar, a ver esta, y esta, empezar partida, oh, ahora ya se mostró Dios, Gracias.